Billy Joe Sanders quiere la revancha con Canelo Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Billy Joe Sanders quien fuera derrotado y mandado al retiro el pasado mayo por Saúl el Canelo Álvarez acaba de declarar que solo hay una motivación que lo haría salir de su retiro Y ojo, no es el dinero Pues como todos sabemos, Billy Joe está retirado del boxeo desde mayo Esto debido a una lesión grave originada por el mexicano Canelo Álvarez quien le despedazó múltiples huesos de la cara Y desde entonces, Sanders no se ha atrevido a subirse a un cuadrilátero Pero acaba de declarar que saldría del retiro solamente por una pelea de revancha contra Saúl el Canelo Álvarez Así es, el inglés no quiere dejar cuentas pendientes Y una pelea contra el Canelo sería la motivación indicada para su regreso ¿Quieres saber todo acerca de las declaraciones de Billy Joe Sanders retando a Saúl el Canelo Álvarez para una pelea de revancha? Si es así, no te despegues de este podcast El día de hoy vamos a hablar de las más recientes declaraciones de Billy Joe Sanders Explicando la única motivación que lo haría volver al boxeo profesional Pues como todos ya sabemos Billy se encuentra en un retiro no deseado Después de salir muy pero muy lastimado contra Canelo El pasado mayo del presente año Donde Canelo con un golpe de poder le provocó una de las peores lesiones que pueden ocurrir dentro de este deporte Una fractura de pómulo y ojo en varios huesos de la cara Bueno pues esta lesión es una lesión de la que es muy complicado volver Mas no imposible Así que Billy cuenta que su única motivación para arriesgarse a volver Sería para saldar cuentas contra Saúl el Canelo Álvarez Que el dinero no le importa Y solo quiere esta pelea por orgullo casi Y todo esto puede ser verdad Ya que Billy ha detenido las negociaciones con Chris Umbank Jr Donde era casi seguro una revancha entre Umbank y Sanders Pero complicó un poco las cosas el que Billy pidiera 5 millones de bolsa Y este es un punto muy importante a favor para que se dé La revancha contra Canelo y no contra Umbank Jr ¿Por qué? Porque el único que tiene la capacidad de ofrecer y darle esos 5 millones de bolsa a Billy Es Canelo Y además está claro la motivación de saldar cuentas como dice el británico Así que Billy va a buscar mejor la revancha contra Canelo Revancha que justifica el riesgo de volver al cuadrilátero Con una lesión grave como una fractura de pómulo En fin Estas fueron las palabras exactas de Billy Joe Sanders Buscando la revancha contra Canelo Álvarez Hay ciertas peleas que harían eso Regresar al boxeo Obviamente una revancha con Canelo me motivaría a volver Declaró Billy Joe Sanders en una entrevista ¿Qué opinan de las declaraciones del británico? ¿Les gustaría volverlo a ver arriba de un cuadrilátero contra Canelo? La verdad a mí no Creo que Canelo esa noche demostró que fue muy pero muy superior sobre Billy Así que no veo que pueda ofrecernos esta pelea de revancha Que sea diferente a la primera Lo único que haría Billy es ponerse aún más en riesgo Porque Canelo sabría dónde atacar Y créanme Si ya rompió esos huesos Lo volverá a hacer Y ahora puede ser más grave Más bien yo creo que Billy si quiere volver Pero esta podría ser su última pelea Dependiendo cómo reacciona su lesión a los golpes Y una pelea contra Chris Umbang Jr. Es muy buena opción también Pero no le van a dar lo que está pidiendo 5 millones Entonces el único que puede hacer eso Ya sabemos quién es Es Canelo Así que Billy Joe Sanders fue retirado por Canelo Pero el mismo Canelo lo puede sacar del retiro Si él quiere Con esto finalizo este video Y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios Sobre estas declaraciones de Billy Joe Sanders Expresando el único motivo que lo haría volver al boxeo Y este motivo sería una pelea de revancha contra Canelo Para así buscar saldar cuentas Y aquí les pregunto ¿Será que Billy realmente quiere volver a pelear contra Canelo por orgullo? O es más bien ¿Qué será que quiere la revancha por esos 5 millones Que él sabe que solo Canelo tiene la capacidad de ofrecer? ¿Qué opinan? Nos vemos en la próxima Adiós